¡Gracias! Yo he de guardar fotos que hice en La Habana. Ay, señor, déjese ahora de retratos que se le enfríe la cena. Rosario, será un segundo. ¿Qué le sucede, padre? No va con sus recuerdos. No, no es eso. Las fotos no deben andar muy lejos, pero... Encontré esto. Lo he llevado a Bajacinta. Seguro que es falso como ella. Señor, antes se conozco que está a punto de bajar a Aurora y no creo que le haga gracia ver nada de Sarpia. Debería guardarlo como recuerdo de lo necio que fui en ese tiempo. No más que los demás, padre. Martín, no trates de poner paños calientes. ¿Me avisasteis de que esa embustera no era trigo limpio y yo no hice más que apoyarla? Es natural. Esa desgraciada era más lista que el hambre. Abusó de su bondad y de sus remordimientos por haber tenido durante tantos años a Aurora en Suiza. Y de mi poca vista, Rosario. A veces me sigue inquietando no saber por dónde para. Estará a mil leguas de distancia. La vergüenza que le daría volver a pasarse por aquí la mantendrá alejada. Más le vale. Una buena paliza le daría yo si me la echase a la cara. Hay días en los que me pregunto qué hubiera pasado si llega a salirse con la suya. Seguiría aquí con nosotros teniéndonos engañados. Mientras mi hija estaría sola en este mundo. Pero, pero, la verdad siempre termina por brillar, padre. Antes o después, la habríamos desenmascarado. Era lista e intrigante como ella sola, bien lo sabes. Era una perturbada. Bueno, basta ya de hablar de esa fabulista. No se hagan mala sangre. Se aclaró el entuarto, ¿no? Y usted ahora está feliz con sus hijos. Sí, cierto es. Oro molidoso. Lo pasado ha pasado esta, padre. Gracias a Dios, Martín. Y a la testarudez de Aurora, que en buena hora heredó el carácter de su madre. Amén. Y ahora vamos a cenar. Y a dejarnos de reconcomes. Y al parecer lo traen para acá, porque en el hospital no se puede quedar más tiempo. La cosa es que, impedido como estaba, necesitar cuidados a todas horas. ¿Y quién se los prestará? Me imagino que María. Aunque se contrate a una enfermera para que le ayude, ella, ella va a llevar toda la carga. Dura misión esa. Pero si tanta atención requiere el de Mesía, ¿por qué le permiten salir tan pronto del hospital? Porque ya nada más pueden hacer por él allí. Pero va a quedar así para siempre, ¿es ya claro? Por lo que comentó doña Francisca, parece que algo podría mejorar, pero de ser así sería poco y no en unos meses. Pero entonces María habrá de cuidarlo día y noche. Sí, Gonzalo, sí. Poca suerte ha tenido mi hija con este matrimonio. Tengo que marchar. Debo ensayar el himno de Puente Vijo con Hipólito, que hoy debemos cantarlo ante el gobernador. Maldita la hora en la que me ofrecí a hacerlo. Estoy por echarme atrás y apearme del carro. No, Emilia, no lo hagas. Además, no puedo dejar ahora a Hipólito en el último momento solo, no puedo. Y cantar el himno con Hipólito, quieras o no, te vendrá bien para desahogarte. La situación es la que es. Pero bueno, hay que seguir adelante. ¿De acuerdo, hermana? Gracias. Gonzalo. Anda de fatiga en fatiga por su hija. Pobre muchacha.